Agradecemos a la señora Rita Morales, gerente regional de Cochabamba y al señor Mario Rodo, gerente general. A continuación, el cuadro de la Stocks de Ivana Sánchez. A continuación, el cuadro de la Stocks de Ivana Sánchez A continuación, el cuadro de la Stocks de Ivana Sánchez A continuación, el cuadro de la Stocks de Ivana Sánchez A continuación, el cuadro de la Stocks de Ivana Sánchez A continuación, el cuadro de la Stocks de Ivana Sánchez A continuación, el cuadro de la Stocks de Ivana Sánchez A continuación, el cuadro de la Stocks de Ivana Sánchez A continuación, el cuadro de la Stocks de Ivana Sánchez A continuación, el cuadro de la Stocks de Ivana Sánchez A continuación, el cuadro de la Stocks de Ivana Sánchez A continuación, el cuadro de la Stocks de Ivana Sánchez A continuación, el cuadro de la Stocks de Ivana Sánchez